Muy buenas tardes con todos los presentes. Gracias por asistir a esta nueva versión del Meco del Exportador. Comencemos con esta exposición. En pantalla ven el contenido que vamos a tocar el día de hoy. Un breve resumen. Básicamente son cuatro puntos. Definiremos lo que son las regulaciones y requisitos de acceso. Repasaremos cuáles son las autoridades competentes en ambos países, ya sea Perú y Estados Unidos. En un tercer punto veremos cuáles son los requisitos para exportar alimentos, ya entrando de lleno al tema de esta charla. Y en un cuarto punto repasaremos cuáles son aquellos programas y actividades relacionados a requisitos de acceso que desde mi departamento hemos podido elaborar para facilitar y acercar este tipo de información a las empresas. Muy bien. ¿Qué son regulaciones o requisitos de acceso? Básicamente cuando hablamos de este par de términos siempre estaremos ligados a lo que son las medidas no arancelarias. Muy bien. Las medidas no arancelarias. Esas son medidas de política distintas a los aranceles aduaneros ordinarios. Cuando hablamos de exportación, lo primero que les viene a la mente a muchas empresas o personas es el tema de los aranceles a pagar. ¿Correcto? Aquí no estamos hablando del tema arancelario o este impuesto que se paga en las exportaciones. Aquí estamos hablando de aquellas normativas, aquellas leyes, normas que van a definir cuáles son las características del producto a exportar para que pueda ser comercializado en el país destino. ¿Correcto? Entonces, esas medidas no arancelarias, ya diferenciándolas de las medidas arancelarias normales, pueden tener repercusiones económicas en el comercio internacional de bienes, modificando el volumen de las transacciones. Por supuesto, ante cualquier eventualidad o si acaso algún producto es encontrado con algún descuido, algún pesticida, algún defecto, etc. Un país puede levantar medidas no arancelarias provisionales para reducir la exportación de este producto por parte del país destino. Es decir, nos podrían hasta bloquear una exportación de encontrar significativas evidencias de que un producto de origen peruano tiene fallas. ¿Correcto? Esa es la definición de la UNTAC. Dentro del universo de las medidas no arancelarias, encontramos las medidas técnicas y las medidas no técnicas. Vamos a centrarnos en esta presentación en las medidas técnicas, en específico dos. Las denominadas medidas sanitarias y fitosanitarias y los obstáculos técnicos al comercio. Una llamada MSF y la otra OTC. ¿Qué son las MSF y qué son las OTC? Muy bien, las MSF, las medidas sanitarias y fitosanitarias, son todas aquellas reglas, reglamentos, leyes, etc. Es que puede establecer un país con la finalidad de proteger la vida, la salud de las personas, la salud de los animales o preservar los vegetales. Previendo que no se introduzcan a nuestro territorio plagas o enfermedades que atenten contra el bienestar nacional. ¿Qué quiere decir esto? Justo lo que acaba de mencionar, si por ejemplo se detectase una fruta de un país X, está llegando al Perú con una plaga que no es conocida en nuestro país. El Perú tiene toda la libertad de restringir el acceso a este producto, buscando justamente proteger a nuestros vegetales que se contagien con esas plagas foráneas o desconocidas. Por otro lado tenemos las OTC, los obstáculos técnicos al comercio, que son todas aquellas normas, regulaciones técnicas o procedimientos de evaluación de la conformidad que se emplean de forma que se dificulten el comercio internacional en lugar de alcanzar objetivos legítimos. Vamos a empezar a analizar algunos ejemplos de cómo podemos diferenciar las MSF y las OTC. En términos generales, las MSF buscan salvaguardar la inocuidad de un producto, que este producto no te enferme o no te mate. En cambio las OTC buscan que la información del producto que está llegando sea lo suficientemente claro para su consumo, su elección, su compra, etc. Ejemplos de esto, medidas sanitarias y fitosanitarias, garantizan la inocuidad de los alimentos, protegen la vida humana contra enfermedades, protegen la vida de los animales y vegetales. Y aquí tenemos algunos ejemplos, contaminación microbiológica, correcto, residuos de platicidas. Vamos a empezar a definir algunos de estos si se les es un nuevo término. Medicamentos veterinarios, aditivos, toxinas y contaminantes. Por otro lado tenemos las OTCs, que son, que buscan prever al humano de enfermedades, información nutricional, envases y embalajes. No todo lo que está relacionado a la calidad del producto, no necesariamente a la inocuidad, la inocuidad MSF y calidad OTC. Porque la calidad, un descuido en la calidad no generaría enfermedad o muerte, correcto. En cambio, un descuido en la inocuidad sí lo haría. Muy bien, definidos esos conceptos y teniendo claro que las regulaciones y requisitos de acceso son básicamente leyes, normativas, reglamentos y demás. Pasaremos a conocer un poco cuáles son las autoridades competentes en ambos países. Ya hablamos sobre las leyes. Ahora, ¿qué autoridades son las encargadas de ejecutar estas leyes o ver que se cumpla? Tenemos, por parte del Perú, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, más conocido como SENASA. Es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Agricultura y tiene autoridad oficial en materia de sanidad agraria, calidad de insumos, producción orgánica e inocuidad agroalimentaria, correcto. Pero, para hacernos una idea más sencilla, todo lo que son productos frescos y sin un procesamiento muy elaborado, lo vería SENASA. Así como los materiales que se usan en campo, como ya sean fertilizantes, semillas o mismo pesticidas, ¿no? El SENASA emite autorizaciones para la venta de estos productos. Por otro lado, ya vimos que tocan los alimentos frescos y ahora, ¿qué autoridad regula los alimentos elaborados o procesados? DIGESA, tenemos la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, ¿correcto? Es también conocida como DIGESA. Es un órgano de línea dependiente del Ministerio, Vice Ministerio de Salud Pública. Es responsable en el aspecto técnico, normativo, en la vigilancia, supervigilancia de los factores de riesgo, tanto físico, químicos y biológicos. En cuanto a la inocuidad alimentaria, el DIGESA tiene competencia en los alimentos y bebidas destinados al consumo humano, aditivos elaborados industrialmente para la producción nacional o extranjera, ¿correcto? Con excepción de los productos pesqueros o acuícolas. ¿Y esto por qué? Porque es una tercera autoridad que se va a encargar de estos productos, la cual es el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, también llamada SANIPES, o conocida como SANIPES. Es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Producción y se encarga de normar, supervisar, fiscalizar las actividades de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola y de piensos de origen hidrobiológico, ¿correcto? Entonces ya tenemos definidas esas tres autoridades que van a velar por los diferentes tipos de alimentos en el Perú, tanto frescos, procesados, como los productos de origen hidrobiológico. Pasamos a ver cuáles son las autoridades que van a ejercer control en Estados Unidos. Tenemos el Servicio de Inspección de Animales y Plantas, también conocido por sus siglas en inglés como AFIS. Este servicio de inspección pertenece al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, conocido como USDA. Regula el ingreso de determinados productos agrícolas extranjeros en los Estados Unidos. Se podría decir que es el CENASA de Estados Unidos. Muy bien, también tenemos esta otra autoridad que es el F-CIS, que ve por la Seguridad Alimentaria e Inspección. Es una agencia del Departamento también de Agricultura de los Estados Unidos. Y es responsable de asegurar que la oferta comercial de la nación, pero relacionado a lo que es carne, aves de corral y productos provenientes del huevo o derivados. Tenemos esta tercera autoridad, que es quizás la más conocida por los exportadores, porque ejerce bastantes requisitos de acceso. Que es la conocida Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, o la FDA de Estados Unidos. Es la agencia federal estoniense encargada del control de alimentos y medicamentos. La cual forma parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Se podría decir que es una especie de digesa y digemit en Estados Unidos, porque esto además de ver alimentos, también se encarga de ver cosméticos y medicamentos. Aquí en el Perú, quien se encarga de ver medicamentos es digemit. Tenemos ya definido esta autoridad. Y pasemos a entrar en más detalles. La FDA es responsable de velar por el bienestar y la protección de la salud pública, correcto, de garantizar la seguridad y eficacia de los medicamentos, tanto para seres humanos como para animales. También se encarga de ver los productos biológicos, dispositivos médicos, cosméticos, productos reductivos y el suministro de alimentos en toda la nación. Muy bien, aquí tenemos una cuarta autoridad en Estados Unidos, que es la TTV, o conocida como la Oficina de Impuestos y Comercios de Alcohol y Tabaco. Es una agencia del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y es la autoridad que se encarga de velar o de ejercer control sobre la venta de bebidas alcohólicas. En este caso, las exportaciones de nuestras bebidas alcohólicas, como podría ser nuestra bebida bandera, que es el PIS. Aquí tenemos un par de otras autoridades, por ejemplo, el Servicio de Pesca y Vidas Silvestres de Estados Unidos y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, solamente por mencionarlas. Y entramos de lleno ya a lo que son los requisitos para exportar alimentos a Estados Unidos. Aquí dejamos un breve resumen porque vamos a ahondar en cada uno de estos detalles. Por ejemplo, tenemos los requisitos obligatorios como los no obligatorios. ¿Qué son los requisitos obligatorios? Aquellos en los que el exportador, o sea, nosotros, no podemos negociar. No podemos decir si te cumplo esto en mayor o menor medida, porque su no cumplimiento es derivado a un rechazo o destrucción del producto. Aquí estamos hablando de protocolos finosanitarios, embalajes de madera, que el Perú se dirige bajo una norma internacional, límites máximos de platicidas o pesticidas, que es el conocido LMR, más adelante mencionaremos cuáles son, inspección en la aduana, y el de cumplir ciertas características de calidad, como es el tema de etiquetado o rotulado del alimento, no exceder de niveles de metales pesados, eso ya es una MSF. El tema de cumplimiento de la ley contra el bioterrorismo, que pasaremos a definir a detalle más adelante. Así como otras normativas, pueden ser, por ejemplo, las normas de origen, si acaso nos quedamos a pegar a los tratados arancelarios, en los cuales tenemos TLCs. Y por otro lado, les mencionaba que son los requisitos no obligatorios, o también conocidas como las normas o sellos privados. ¿Correcto? Aquí vamos a comentar algo muy, 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 que siempre hacen en las, una pregunta que siempre hacen en las presentaciones. ¿Es necesario contar con HACCP para exportar a Estados Unidos? Y la respuesta es, depende, ¿a qué HACCP se está refiriendo? Si es HACCP, el sello privado, aquel sello que una certificadora privada le otorga a tu producto o a tu proceso, o se refieren al HACCP que está institucionalizado por DIGESA y que, de hecho, todas las empresas que elaboran alimentos en el Perú deben pasar por un plan de HACCP en sus empresas. Si hablamos de HACCP como certificación, no es obligatorio, porque estamos viendo aquí que es un tema, es un requisito no obligatorio, una norma privada. Pero si hablamos de HACCP como metodología o sistema de inocuidad, por supuesto que es obligatorio. Aquí tenemos otros ejemplos de normas privadas, como podría ser el Global Gap, BRC, Kosher, Halal, productos orgánicos y demás, gluten-free, entre otros. Aquí empezamos a definir lo que son estos requisitos. Requisitos fitosanitarios. ¿Qué son requisitos fitosanitarios? Aquí tenemos que hacer hincapié en algo muy importante. No todos los productos frescos, por más de que exista una buena oferta y una buena demanda en el país, pueden ser colocados en el país que yo desee por elección propia. Al ser un producto fresco, podría estar relacionado a ciertas plagas y el producto debe ser estudiado. ¿Correcto? Cada autoridad sanitaria de estos países, tanto el de origen, Perú o el destino, en este caso Estados Unidos, se tendrán que sentar a negociar el ingreso de un producto fresco que no haya sido exportado con anterioridad, debe ser un producto nuevo. Y estos estudios, esas negociaciones, culminan en un protocolo fitosanitario, que son todos estos requisitos que debe cumplir el producto, tanto en producción, en campo, en almacenaje, en cosecha, etc., con el fin de que pueda ser exportado con la seguridad de que no lleva consigo plagas cuarentenarias al país de vecino que es Estados Unidos. Estas negociaciones, que son entre Senasa y el Luzda, en este caso de Estados Unidos, no son inmediatas, tienden a demorar entre 4 y 6 años, son muy largas porque cada país va a interponer sus propios requisitos para que ese producto pueda ingresar sin dificultad. Entonces tenemos requisitos fitosanitarios. Ah, y el cumplimiento de ese protocolo fitosanitario son justamente los requisitos fitosanitarios y deriva en un certificado fitosanitario de exportación, que es la evidencia de que tu producto cumple con ese protocolo para poder ser exportado. Bueno, aquí en esta lámina básicamente se menciona lo que acabo de comentar. Y existen otras medidas fitosanitarias, esta vez relacionadas a lo que es el embalaje de madera que acompaña nuestras exportaciones, los llamados pallets, ¿correcto? Más adelante ahondaremos en lo que son estas medidas fitosanitarias para los embalajes de madera. ¿Cómo saber? Ahora, nos acaban de comentar de que no todo producto fresco puede ingresar a Estados Unidos. ¿Cómo saber qué productos frescos peruanos pueden ingresar a Estados Unidos? Muy bien, aquí les comparto un link de esta... Es una web del USDA y esta herramienta del AFIS, que justamente clasifica los productos frescos con autorización para ingresar a Estados Unidos por país. En esta lámina van a encontrar que ya se le preseleccionó Perú y existe una lista que obviamente no alcanzó en esa captura de pantalla, pero que es bastante extensa sobre aquellos productos que pueden ingresar a este mercado. Aquí hicimos el ejemplo de buscar, por ejemplo, el mango. Y no solamente nos dice qué producto puede ingresar o qué no es producto o no, sino que nos va a definir por qué puertos puede ingresar a este producto. Porque con anterioridad, los productos frescos solamente pueden ingresar por ciertos puertos, no por cualquiera. Aquí menciona que al ser un fruto, ya puede ingresar por todos los puertos. ¿Y qué medidas cuarentenarias tiene que ser sometido el producto para cumplir el protocolo fitosanitario del mango? Porque en ese ejemplo es el mango. Por ejemplo, el mango puede llevar una plaga consigo, pero para eliminarla, Estados Unidos ha definido que el método más adecuado es la inmersión en agua caliente. Básicamente, toman el mango en unas tinas y lo sumergen en piscinas muy grandes con agua controlada, agua caliente a cierta temperatura por cierta cantidad de tiempo. Y esto garantiza la eliminación en gran medida de las plagas que podría llevar el producto. Por ejemplo, aquí se menciona tratamiento con agua caliente. Tal vez ustedes no lo puedan apreciar por el tamaño de la letra, pero sí, en la anterior lámina les compartí el link y pueden hacer una búsqueda personalizada, particular por el producto que ustedes tengan interés. Muy bien, hablamos de una plaga. Hablamos de las plagas que pueden tener un producto consigo a la hora de exportarse. ¿Cómo consigo que esas plagas sean eliminadas? Si hablamos de un ejemplo anteriormente, que es el tratamiento hidrotérmico o la inmersión en agua caliente. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, otros tipos de tratamientos cuarentenarios para las plagas. Por ejemplo, tenemos el tratamiento en frío, que es básicamente dejar el producto a cierta temperatura controlada por cierta cantidad de tiempo. Esto normalmente para ganar tiempo, ya que estamos hablando de un producto altamente perecible, porque es un producto fresco, para ganar tiempo en los tratamientos en frío se realizan en curso. Es decir, si un buque, un barco está llevando consigo un producto, ya sea arándano, palta, etc., a Estados Unidos, vía marítima va a durar dos semanas aproximadamente el viaje. Durante ese transcurso es que se aplique el tratamiento en frío y es de especial cuidado ver que la cadena en frío no se rompa. También tenemos otros tratamientos como es el de bromuro de metilo, que es básicamente fumigar un producto con bromuro de metilo. El bromuro de metilo va a eliminar las plagas que puedan contener este alimento. Por ejemplo, se hace la fumigación con bromuro de metilo todavía al esparro. Y el tratamiento hidrotérmico, que es el ejemplo que comentamos anteriormente, para el mango. Así como Estados Unidos tiene una web en donde nosotros podemos revisar cuáles son los requisitos para exportar los productos frescos, desde Perú también existe una web similar administrada por el CENASA. En este ejemplo buscamos el mismo producto, el mango, para ver justamente cuáles son los requisitos que menciona. Menciona que los requisitos generales son el certificado fitosanitario, el certificado del lugar de producción, el certificado de planta y empaque, el registro del exportador y declaración de lugares de producción. Y menciona cuáles son esas plagas reguladas que no deberían aparecer en mi producto final. Muy bien, tenemos el tratamiento cuarentenario que se le debe aplicar a mi producto. Por ejemplo, aquí hablan del tratamiento hidrotérmico. Y justamente hacen referencia a la norma que regula esto en Estados Unidos y los tiempos por pesos y variedades del mango, tiempos y temperaturas. Además de hablar del requisito etiquetado, quiere decir que en los embalajes de este producto, en este particular el mango, va a tener que ir una mención, producto tratado con agua caliente en español. Producto tratado con agua caliente, pero obviamente en el etiquetado va a ser en inglés, estoy traduciendo, Treated with Hot Water, AFIS y USDA, que es el AFIS y el Ministerio de Agricultores de Estados Unidos. Es el requisito, el texto que tiene que ir acompañado en la etiqueta del producto peruano. Muy bien, les comenté que también existen requisitos fitosanitarios para el embalaje, los paletes de madera que acompañan la exportación. ¿Esto por qué? Porque la madera, al ser un producto altamente poroso, al ser humedecido, podría llevar entre sus poros virus, bacterias, plagas y demás microorganismos que podrían obviamente afectar el producto y contaminarlo. ¿Cómo se garantiza de que el palet ha sido tratado con el fin de evitar que conlleve ese tipo de microorganismos? En el Perú se aceptan un tratamiento, que es un tratamiento con el tenario, pero esta vez para los paletes de madera. En el Perú nos basamos en la norma internacional NIMF 15, ¿correcto? Y esto aplica para todos los materiales de madera que acompañan un contenedor, que pueden ser jaulas, bloques, barriles, cajones, paletes, calces, etc. La entidad que controla o regula este requisito en el Perú es el CENASA. CENASA registra y aprueba las empresas que pueden brindar un tratamiento específico para estas maderas, que es el tratamiento de calor. Es decir, estos paletes de madera son colocados en grandes estufas, a cierta temperatura y por cierta cantidad de tiempo a fin de eliminar con calor los trazas de microorganismos que pueden estar contenidas en este producto. Les comparto algunos links para que puedan entender un poco más de ese requisito particular. Y el directorio de empresas que están autorizadas para realizar ese tratamiento con el tenario en paletes de madera. Una vez el palet de madera ha sido tratado, se le coloca inmediatamente el sello que viene en pantalla. Tenemos aquí lo que son los límites máximos de residuos de plaguicidas o conocidos como LMRs. Los LMRs, básicamente, ¿qué son? En términos sencillos, es la residualidad de un agrotóxico aplicado en un producto en campo que puede aparecer en un producto final o listo para su consumo. Cada país, en base a estudios, va a designar cuáles son esos límites para ciertos ingredientes activos, para ciertas plaguicidas y ciertos productos. El incumplimiento genera muchos problemas. El primer problema es que dado un consumo de un producto con LMRs elevados, podría generar o genera, mejor dicho, enfermedad en las personas. Relacionado ahora a la exportación, esto conlleva lo que son los rechazos en nuestras exportaciones. Vamos a comentarlas a continuación. ¿Cuáles son los riesgos del uso de plaguicidas para el consumo humano? La ingesta en cantidades superiores a las establecidas tiene terribles efectos para la salud. Algunos ejemplos de estas enfermedades serían el Parkinson, el cáncer de estómago, entre otros tipos de cánceres, y la reprotoxicidad. Es importante, visto en qué factores, desde la salud pública, los plaguicidas son moléculas tóxicas. En medio ambiente, porque afecta el equilibrio entre el ambiente y el ecosistema, una aplicación de un plaguicida no controlado en exceso en un campo puede contaminar campos contiguos. Y en la oroindustria, porque cualquier no cumplimiento de los LMRs establecidos por cada país deriva en un inminente rechazo de las mercaderías. Y no solamente rechazo, no todos los países permitirán que el producto salga. ¿Correcto? Algunos países simplemente dirán que este contenedor con LMRs que exceden a los LMRs nacionales o internacionales no puede ser consumido por nadie y, por ende, debe ser destruido. En ese caso, la FDA o la autoridad sanitaria del país donde ya hemos exportado un producto que incumple se encargará de eliminar nuestro contenedor. ¿Correcto? Lo elimina y luego le pasa factura al exportador. Entonces, es un golpe bastante fuerte para la exportación. Tenemos lo que son las fuentes de información. ¿Dónde accedo a encontrar? ¿Cuáles son esos LMRs dispuestos de Estados Unidos para nuestros productos? Bueno, aquí les comparto unos links donde ustedes podrán encontrar de fuente confiable cuáles son los LMRs para los productos en Estados Unidos. Aquí también les comparto ya lo que es la misma ley actualizada, que es actualizada constantemente, porque esos LMRs siempre continúan en estudios y la tendencia es de que esos límites sigan reduciéndose a fin de garantizar la salud del consumidor. Muy bien, pasamos entonces a lo que es etiquetado. El etiquetado tenemos que verlo bajo tres enfoques. Como les comenté más temprano, el tema de alimentos lo van a ver hasta tres autoridades grandes en Estados Unidos. Entonces, comenzaremos por ver cuál es el etiquetado que va a regular el FDA. La FDA es responsable de hacer cumplir la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos y esta regulación es importante mencionar que fue enmendada en dos ocasiones. Enmendada quiere decir que ha sido autorizada hasta en dos oportunidades. La primera, en el 2002, por la Ley de Salud Pública y de Prevención y Respuesta al Bioterrorismo, de la cual derivó todos los controles que ejerce Estados Unidos para los productos alimenticios en cuanto a registro de instalaciones, notificaciones previas, que más adelante comentaremos. Y por la Ley de Modernización de la Inocuidad o Seguridad de Alimentos en los Estados Unidos, también conocida como Ley FISMA en el año 2011, firmada en el 2011, pero que entró en ejecución, digamos, desde el año 2016, ya hace unos cinco años atrás. Esas tres leyes tienen aplicación tanto en los productos nacionales de Estados Unidos como en los productos importados, es decir, nuestros productos aplican a estas leyes. Muy bien. En tanto, tenemos otras regulaciones o reglamentos que el FDA tiene que ver que se cumplan. Algunas de ellas, en la Ley sobre Etiquetado de Productos Nutritivos, Ley de Etiquetado y Embalaje, Protección de Consumidor y Etiquetado de Productos Alérgenos Alimentarios, entre otras. Tenemos entonces otro aspecto del etiquetado, esta vez regulado por el USDA. Recuerdan que es como el Senasa de Estados Unidos. Muy bien. Aquí va a velar por el etiquetado, pero para ciertos productos, como vendrían a ser productos cárnicos, aves, huevos y ovoproductos, es decir, productos derivados de los huevos, como pueden ser yemas o claras por separado. Luego tenemos la tercera autoridad, que es la TTB. La TTB se va a encargar de regular todo lo que son el etiquetado para bebidas alcohólicas. Esto tiene una ventaja, el etiquetado para bebidas alcohólicas. ¿Cuál es su ventaja principal? Que es que la etiqueta es preaprobada desde Estados Unidos. Es decir, nosotros formulamos una etiqueta en nuestro producto, para cualquier otro producto alimenticio, se etiqueta, se imprime, se coloca, y mi producto ya es Estados Unidos. Allí detectan de que el etiquetado está erróneo, no cumple la regulación de etiquetado, y tu producto tiene que ser o devuelto o reetiquetado. Ustedes ven que es lo más conveniente para ustedes. El etiquetado, recuerden que la mano de obra en Estados Unidos no es barata. En ese caso, es la dificultad de que mi etiqueta llegue a Estados Unidos y podría estar mal. En cambio, para un producto, para una bebida alcohólica, existe una web especializada de la TTB llamado Cola Online. En esta web, nosotros vamos a consignar los datos de la etiqueta y también un modelo etiquetado, y desde ahí van a aprobar la etiqueta, todo vía internet, con el fin de que mi etiqueta esté ok y no tenga probabilidad de ser rechazada o observada en Estados Unidos, porque ya fue preaprobada. Desde PromPerú hemos elaborado una guía, la cual les comparto aquí el link, que son etiquetas y bebidas alcohólicas ante la TTB. Y aquí se mencionará paso a paso cómo se gestionan esos permisos y esas autorizaciones y estas revisiones a mi etiquetado para mi producto. Ahora, es importante también mencionar que la FDA también ve productos con contenido alcohólico. ¿Correcto? ¿Cuándo lo ve la FDA y cuándo lo ve la TTB? La TTB regula productos con un contenido alcohólico mayor a 7% de contenido de alcohol. En cambio, menor a 7% el responsable sería el FDA. ¿Qué productos tienen más del 7% el porcentaje de alcohol? El pisco, por ejemplo, ¿no? ¿Qué productos tienen menos del 7%? Podrían ser aquellas bebidas energizantes o aquellas bebidas exóticas, que pueden ser combinaciones de alcohol y frutas, ¿no? Muy bien, ya definimos el etiquetado de esas 6 autoridades. Ahora, veamos en qué consiste el etiquetado general que tienen que ver cumplidos esas 6 autoridades. El desarrollo reglamentario sobre el etiquetado de alimentos bajo la FDA se recoge en la sección 101 del título 21 del CFR, que es el Código Federal de Regulaciones en Estados Unidos. Les comparto el link. Y básicamente existen dos tipos también, obligatorio y voluntario. Y aquí vemos, por ejemplo, ya entramos viendo en lo que es el etiquetado obligatorio. El etiquetado general de un producto alimenticio en Estados Unidos, ¿qué debe de incluir? El etiquetado incluye, resumamos un poco, el nombre, la cantidad, pesos, ingredientes y posible presencia de alérgenos en los productos, junto con el nombre y establecimiento de los fabricantes, envasadores o distribuidores. Ojo, que aquí lo deja como alternativa. Muchas empresas me preguntan, por ejemplo, yo no produzco mi chocolate. Yo lo encargo a una empresa tercera y yo solamente lo comercializo. ¿Correcto? Lo quiero enviar a Estados Unidos. Tiene que ir el nombre de la empresa que me manufactura, pero allá se van a enterar quién me manufactura y quizás le quieran comprar a él directamente el producto. Es una alternativa el fabricante. También podría ir solamente los datos del distribuidor, por ejemplo, que sería el distribuidor en Estados Unidos. ¿Correcto? Entonces, tengamos claro ese aspecto. El formato de la etiqueta es variable según tamaño y forma del envase. Muy bien. Seguimos con la siguiente lámina. Aquí, por ejemplo, ya resumimos lo que son estos pilares, esos requisitos en mi etiqueta, que es el nombre del producto, el contenido neto en las medidas utilizadas o en el sistema utilizado en Estados Unidos, que no es nuestro sistema métrico, sino el de la Redupois. Nombre y dirección del fabricante, envasador o distribuidor, país de origen, declaración de ingredientes y la declaración o presencia de agárgenos. Aquí tenemos el etiquetado nutricional, ese etiquetado de ajustarse a las normas que son muy estrictas y hacen muy poco actualizadas en Estados Unidos para lo que son justamente en la tabla nutricional de los productos. Aquí les comparto un link sobre los principales cambios en la tabla nutricional de los productos que han habido en Estados Unidos en los últimos años. Aquí, por ejemplo, tenemos una comparación, cómo se veía el etiquetado antiguo y cómo se ve el etiquetado actual. ¿Correcto? Aquí, por ejemplo, a simple vista podemos ver que ahora se utiliza el tema de las porciones. Muy bien. Aquí, por ejemplo, digamos, ¿qué tan importante es el tema de las porciones en un etiquetado? Pues muy importante porque si nosotros leemos el etiquetado en una, en una, por decir un ejemplo, en una galleta donde vienen cuatro galletas, encontraremos que la tabla nutricional está dispuesta para el contenido, para una porción. ¿Y cuál es esa una porción? Dos galletas por persona. Quiere decir que muchas veces en un paquete de cuatro galletas solamente deberíamos comer dos y tendríamos suficientes calorías para un día. ¿Pero qué es lo normal que hacemos nosotros? Consumimos las cuatro galletas por desconocimiento o porque relativamente por el hambre, digamos. Entonces, el tema de las porciones es muy importante. Se darán cuenta también que el tema de las calorías ahora es muchísimo más grande. ¿Esto por qué razón? Para que así el consumidor pueda definir en base a las calorías que aporte el producto si consume este producto u otro. ¿Correcto? Otros cambios que están presentes en ese nuevo etiquetado es, por ejemplo, la mención a los azúcares añadidos. Antes se mencionaba los azúcares en temas generales, pero ahora tienes que desagregar los azúcares que han sido añadidos a este producto. Por ejemplo, otros azúcares como la azucralosa, entre otros edulcorantes, ¿no? En el tema de las vitaminas, por ejemplo, antes un producto podía mencionar las grandes cantidades de vitamina A y C que podía aportar su producto. Hoy en día ya no es necesario. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos han hecho un estudio determinado que ellos no, su consumo natural de comida es regular y alto para las vitaminas A y C y que un producto que contenga estas vitaminas no debería ser un indicador de compra, ¿no? Porque puede aportar vitaminas A y C, no debería ser un producto, entre otros cambios que han aparecido en esta nueva etiquetado de la tabla nutricional. Aquí, por ejemplo, ¿no? Lo que les mencionaba, ¿no? El tema de las calorías, el tema de las porciones, el tema del porcentaje de valor nutricional diario, vitaminas A y C, ya no se mostrarán en etiqueta porque en general no existe en Estados Unidos dificultad de obtener estas cantidades recomendadas en su dieta. Reducción y cantidad de azúcares agregados, lo que les mencionaba. Luego tenemos el etiquetado voluntario. Aquí podrán incluirse los mensajes informativos con descriptores nutritivos o de salud y hay que tener bastante cuidado. Si tú no tienes evidencia científica de que tu producto aporta beneficios para la salud o nutritivos, si no tienes evidencia científica de esto, es mejor no consignarlo. Porque el mal uso de estos mensajes podría llevar al rechazo de tu etiqueta y de tu producto. Muy bien. Tenemos también exigencias de etiquetado para alimentos, pero esta vez por parte de la USDA. ¿Para qué productos? Muy bien, para productos de aves de corral, productos cárnicos y huevos. Muy bien. No vamos a ahondar mucho. Aquí simplemente les dejo un link donde comparto la información. Todo lo que vean en letras celestes es un texto con hipervínculo, un link para que ustedes puedan familiarizarse más con las regulaciones de Estados Unidos. Y también tenemos un par de etiquetados más que es el que les mencioné, que también ve la USDA, que es, por ejemplo, el etiquetado del país de origen, ¿no? Que es el CUL, que es una exigencia de los minoristas para que identifiquen el origen del producto en un punto de venta. Categorías de calidad, etiquetado en cuestión de producción ecológica u orgánica, que también ve la USDA de Estados Unidos, que ellos también se encargan de ver el tema de la producción orgánica y etiquetado y consumo de estos, comercialización de estos productos importados en su país. Y tenemos otro tipo de indicadores en el etiquetado, ¿no? El FDA es bastante... bastante... digamos... brinda de forma muy transparente la información que recopilan año a año. Tanto así, que es uno de los países que publica en su web el tema de los rechazos de las exportaciones de los diferentes países. Es decir, todas las exportaciones de un país determinado que han sido rechazados van a aparecer públicamente en la web del FDA. Y desde ahí podemos nosotros encontrar cuáles son las causales más comunes para los rechazos de nuestras exportaciones, ejerciendo un estudio año a año y obteniendo, a partir de esto, estadísticas. Por ejemplo, nosotros hemos determinado, antes de pasar, que en gran medida un 30% de los rechazos de las exportaciones peruanas se da por el mal etiquetado y otro 30% se da por el uso de plaguicidas o pesticidas no autorizados. Y en base a eso nosotros ejecutamos actividades, programas de capacitación, metodologías, difusión de información, etc. Luego tenemos la ley contra el bioterrorismo. Visto a los acontecimientos que tuvo lugar en Estados Unidos en el año 2001, el tema de las Torres Gemelas ya hace 20 años, Estados Unidos determinó, el Congreso de Estados Unidos determinó que el siguiente ataque terrorista sería a través de los alimentos, ¿correcto? A través de los alimentos y que debían prestar especial cuidado al tema de las importaciones de productos alimenticios. Entonces, desde el año 2001, se creó la ley contra el bioterrorismo, la cual, ¿qué le pide al sector alimentario, en este caso al exportador peruano? Uno, dos detalles, que cada instalación donde se procesen alimentos estén debidamente registrados ante el FDA y dos, que previo a cada exportación de alimentos se genere una notificación previa. Quiere decir, es un aviso de que tu producto va a llegar a Estados Unidos en determinada fecha aproximada. ¿Correcto? ¿Eso con qué fin? Con que ellos tomen sus... Con el fin de que ellos tomen sus precauciones y determinen si el producto pasará por una inspección o no. ¿Cómo cumplimos estos dos requisitos? Básicamente, se cumplen en tres sencillos pasos. Uno, que es la generación de una cuenta en el FDA, que es tan sencillo como crearse un correo electrónico o crearse una cuenta en un foro. Son datos muy básicos. Estos datos son nombres, direcciones, correos, teléfonos, etc. Y una contraseña que te va a permitir acceder a tu cuenta en el FDA. Desde esta cuenta es que se pueden hacer las otras dos gestiones, que son el paso dos y tres. Desde esta cuenta es que cada empresa puede registrar su instalación de alimentos. ¿Correcto? Cada registro de una instalación de alimentos tiene como prueba un código de 11 dígitos. Tiene como producto, mejor dicho, un código de 11 dígitos. No existen, y aquí siempre entra la duda de las empresas, no existen certificados FDA. No existen sellos o papeles que digan que tu instalación de alimentos está certificada o registrada en el FDA. Tu única evidencia es tu código de 11 dígitos, que no es libre. No hay un directorio oficial y público de todas las empresas con todos sus códigos. Y por último, desde esta misma cuenta que creamos en el paso uno, podemos hacer la notificación previa, que es justamente lo que nos está pidiendo Estados Unidos, que es el aviso de que mi producto va a llegar en determinada fecha a los puertos de Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, vemos que lo necesario para gestionar esta notificación previa es el BL, el Bill of Lading, que es el documento logístico, y que sea el BL Master, porque contiene información necesaria para la gestión de esa notificación previa. O también podría decir el Airway Bill, que es el documento logístico, pero para exportaciones vía aérea. Entre otras, información necesaria que pueda darse, como por ejemplo, los nombres del importador, los nombres del consignatario final, entre otros. Como las características de productos, unidad básica, pesos finales, pesos netos, etc. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo, no se aprecia muy bien por el tamaño, que es una notificación previa, que es un documento muy sencillo, en verdad, y la pregunta es, ¿cuándo se debe realizar? Como les dije, se realiza previo a cada exportación, y debe ser recibida y confirmada electrónicamente, se emite desde la web del FDA, entre 15 días y algunas horas, dependiendo de la modalidad de exportación. Por ejemplo, entre 15 días y 8 horas, si es vía marítima. Quiere decir que 8 horas antes de que el buque llegue a puerto, es tu última oportunidad para emitir tu notificación previa. Tienes desde 15 días hasta 8 horas antes de que tu buque llegue. Si es vía aérea, obviamente la exportación es mucha más rápida, y tiene que ser entre 15 días y 4 horas. Si es vía terrestre, que no es nuestro caso, entre 15 días y 8 horas antes. Existen requisitos específicos para este tipo de alimentos, que son los alimentos en conserva. Hacer un producto en conserva, podrían ser relacionados a microorganismos en su superficie, o en su producción, en el producto en sí. Entonces, son bastante delicadas las regulaciones que conllevan el cumplimiento para la exportación de esos tipos de productos. La FDA exige que todos los fabricantes nacionales como extranjeros, o sea, nosotros, de esos alimentos en recipientes herméticamente cerrados, catalogados como de baja acidez o acidificados, uno, registren ante la FDA cada planta procesadora, diferente al registro con el que hablamos anteriormente, y registren también los procesos de elaboración de cada uno de esos productos. Son registros más complicados, ya que el producto tiene que pasar por estudios de penetración de calor, microbiológicos, etc. para poder cumplir estas regulaciones. Es un tanto más tedioso, pero se tiene que cumplir para exportar nuestros productos a esos mercados. Tenemos los requisitos para alimentos en conserva, que es la 21 CFR 108. Y aquí les dejo también lo que son las regulaciones relacionadas a este tipo de productos, ¿no es cierto? A continuación tenemos que darnos cuenta de que no todos los productos herméticamente cerrados o en conserva van a tener las características que nos lleven a cumplir estas regulaciones, sino que aquí tengo que definir por el pH del producto y por la actividad del agua. Si de repente cumple esas características, aquí podemos ver que cumplen o no, que deben cumplir o no esas regulaciones un tanto más exigentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el pH es menor o igual a 4.6 y la actividad del agua es menor o igual a 0.85, vemos que no cumple con ninguna de estas regulaciones. Entonces, nuestro producto podría ser comercializado sin cumplir esas regulaciones, pero aún así yo debo tener las evidencias de que mi producto se encasilla en nuestros parámetros. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, aquellos productos no sujetos a las reglamentaciones de baja acidez. Productos ácidos o con un pH natural o normal menor a 4.6, productos fermentados, productos refrigerados, productos sin tratamiento térmico, productos cárnicos, dependiendo de la actividad del agua, como lo mencioné hace un instante, que sea menor a 0.45, productos y tomate, productos a base de tomates, como pueden ser pastas de tomates, y bebidas alcohólicas. Esos productos no están sujetos a las regulaciones de baja acidez. ¿Qué productos no están sujetos a las reglamentaciones de productos acidificados? Productos naturalmente ácidos, productos ácidos formulados, productos fermentados, productos refrigerados, y con una actividad de agua menor a 0.85, como vimos en el primer cuadro. Mermeladas, jaleas, confituras, bebidas alcohólicas, y bebidas carbónicas. Muy bien. Pasando a esta regulación, tenemos más regulaciones de Estados Unidos. Y en este caso tenemos la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos, también conocida como Ley FISMA. Muy bien. La Ley FISMA fue firmada por el presidente Barack Obama en el 2011, y es una de las reformas más profundas en cuanto a inocuidad alimentaria en más de 70 años en los Estados Unidos. La Ley FISMA afecta a toda empresa que produce o procesa alimentos y los exporta a Estados Unidos. Para hacer de maneras más dinéticas, la Ley FISMA lo que busca es controlar cada una de las etapas en la cadena de agroexportación. Y ya vamos a encontrar por qué digo esto. Básicamente promulgó esta ley siete normas y cada una de estas normas atacan, por decir así, atacan los problemas más comunes en cada una de estas etapas en una cadena agroexportadora. Por ejemplo, la primera norma final es la llamada estándares para cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento de productos agrícolas frescos, que es la conocida como la norma para productos frescos. que busca arreglar la calidad microbiológica del agua, el ingreso a campo de animales salvajes y domésticos, regula el uso de cierre col fresco y exige la capacitación de los trabajadores. Tenemos una segunda norma que es la de controles preventivos para alimentos de consumo humano, que es básicamente la norma que va a buscar regular los productos procesados. Ya hablamos de los productos frescos, ahora hablamos de los productos procesados, pero esta vez para consumo humano. busca implementar sistemas de inocuidad, controlar la cadena de suministros y se actualizan las buenas prácticas de manufactura. Tenemos controles preventivos para alimentos de consumo animal, programa de verificación de abastecedores o proveedores extranjeros, porque no solamente, como les comenté, busca controlar cada una de las etapas de la cadena exportadora, una parte de la cadena exportadora es el mismo proveedor, mejor dicho, el mismo importador, el importador tiene que cumplir esta ley, esta normativa que es la número cuatro, que busca que cada importador tenga la responsabilidad de monitorear a sus proveedores. Muy bien, entonces tiene que verificar a cada uno de sus proveedores que seríamos nosotros. Otras normas finales es la de transporte higiénico de alimentos para consumo humano y animal. En Estados Unidos, por suerte, quiere decir que esa norma no debemos cumplirla nosotros, sino que es el busca garantizar el transporte inocuos de los alimentos, pero en la logística estadounidense. La sexta norma es la decreditación de terceros para auditorías en inocuidad alimentaria, que básicamente le otorga a empresas terceras la capacidad de poder realizar inspecciones y monitoreos a distintas empresas locales. Esta es una norma voluntaria, no es de obligatorio cumplimiento para nosotros, es decir, nadie nos obliga a pasar visitas y auditorías por parte de terceros, pero sí nos da una idea en qué situación se encuentra mi empresa. La séptima norma que fue la última de publicarse es la llamada estrategias de mitigación centradas en la protección de alimentos contra adulteración intencional. Adulteración intencional sobrellevamos esta frase. Si bien las anteriores normas buscan combatir los peligros de inocuidad no intencionales, es decir, los que eventualmente podrían surgir en la producción de un producto, en la séptima norma vemos que combatiremos los problemas de inocuidad pero relacionados a boicots o adulteración intencional de un producto, es decir, con un empleado por ejemplo descontento quiere contaminar un producto para generarle bancarrota a la empresa o causar muerte en los consumidores, etcétera. Justamente esta normativa busca impedir que esto suceda, ¿no? Esto ya me lleva a uno de los últimos puntos y entrando a la recta final de esta presentación antes de la etapa de preguntas y es los programas, actividades, herramientas, informes y material que desde PromPerú, desde el Departamento de Gestión de Calidad hemos podido elaborar para acercar a ustedes esas regulaciones que son que se encuentran dispersas en el universo de leyes internacionales y que son necesarias para que ustedes puedan adecuar sus productos y evitar rechazos. Por ejemplo, tenemos capacitaciones especializadas, por ejemplo, lo que son programas de capacitación de más de 20 horas de duración, por ejemplo, en un primer módulo se tratarían temas de requisitos de accesos generales pero en un espacio de ocho horas y no un espacio limitado como de una hora y media o dos horas que dura un seminario normal. Por cuatro horas se vería el cumplimiento de las normativas del FDA, por ejemplo, para un programa direccionado a Estados Unidos. Por cuatro horas se tocaría un tema de requisitos de etiquetado y unas cinco horas para ver temas de la ventanilla de comercio exterior y las gestiones que se deben hacer desde esa plataforma. Tenemos talleres especializados al cual en ocasiones se han recogido algunos módulos del anterior programa y se han dictado de forma independiente como podría ser el módulo etiquetado. Ahora tenemos un programa de etiquetado, de talleres de etiquetado y de etiquetado y rotulado para alimentos. En este ejemplo que ven en pantalla se elaboró unos talleres en ICA allá por el año 2018 para productos de pisco. Tenemos seminarios de sensibilización, un formato similar al que estamos en el que nos encontramos en ese momento con duraciones limitadas pero que buscan que puedan darse a conocer estas regulaciones y estos requisitos a las empresas pero de una manera más general y un poquito más resumida como este caso. Otro ejemplo de esto es por ejemplo en el 2016 cuando empezó a salir todas las normativas de la ley FISMA nosotros nos dimos a la tarea de salir a regiones a poder dictar charlas de sensibilización para que las empresas se encuentren prevenidas de lo que se venía con todas estas regulaciones de FISMA. Aquí tenemos por ejemplo en el 2016 charlas en Lima en Trujillo también tuvimos charlas en Arequipa hemos tenido alianzas con autoridades internacionales muy importantes y una de ellas es justamente el FDA el FDA tiene una oficina latinoamericana ubicada en Chile y con la cual tenemos bastante comunicación y buenas actividades en conjunto por ejemplo en el 2017 acompañados de un agente de Estados Unidos del FDA dictamos seminarios de requisitos de acceso en tres ciudades en Lima en Trujillo y Arequipa el año pasado se planeaba retomar esas actividades pero el tema de la pandemia obligó a que a que nos quedemos en casa para cuidarnos todos y ya no podíamos convocar masivamente personas ni ponerlas en un solo lugar porque obviamente iba en contra de los cuidados que queremos promover también hemos ofrecido a lo largo de estos años lo que son cursos especializados algo novedoso que traen estas normas FISMA es que cada una de ellas trae consigo obligaciones en cuanto a capacitación es decir las empresas deben llevar ciertos cursos especializados de manera obligatoria para poder garantizar que son personal capacitado y que cada empresa cuenta con ese personal capacitado y puedan exportar sus productos por ejemplo en la norma de controles preventivos tienen lo que es denominado PCQI o individuo calificado en controles preventivos que es un responsable en cada empresa al menos uno que se encarga de elaborar los planes de inocuidad alimentaria dentro de la empresa y monitorear que este se cumpla ¿no? ¿cuál es la manera más sencilla de ser considerado un PCQI? pues llevando el curso oficial que tiene una duración de 20 horas y que desde PROMPERÚ hemos dictado varias versiones de forma totalmente gratuita y que este año volveremos a dictarlo de manera gratuita y esta vez es su versión virtual tenemos el curso para productos frescos que es el curso PCA para la norma de inocuidad de productos alícolas frescos este curso tiene una duración de 8 horas y también es uno al que le hemos puesto bastante de fuerza en los últimos años ya que somos un país conocido por su exportación de productos frescos sobre todo a Estados Unidos y era necesario que las empresas vayan especializando a sus colaboradores en ese tipo en esas metodologías exigidas por Estados Unidos este año también también haremos una tanda de esos cursos y cada una de ellas recibe certificaciones ¿no? recibe evidencias de que los colaboradores han llevado esta capacitación tenemos un tercer curso que es el curso Java llamado conducción de evaluaciones de vulnerabilidad que es justamente el curso relacionado a la séptima norma de alteración intencional este curso busca que especializar a un individuo a un colaborador en cada empresa para que sea capaz de identificar los puntos débiles en que en la empresa en los cuales una persona de la empresa o ajena podría contaminar sus productos de manera intencional ese es el objetivo de este curso básicamente tenemos mucha más información recopilada a lo largo de estos años y les comparto el link donde ustedes van a poder encontrar guías y demás materiales acerca de diferentes mercados no solamente de Estados Unidos sino diferentes mercados para que ustedes se vayan familiarizando con las regulaciones de los países a los cuales ustedes tienen interés de comercializar sus productos luego también hemos elaborado un par de webs especializadas con el fin de trasladar aún con una mayor facilidad aún estas regulaciones y requisitos de acceso que es nuestra web especializada RAM les comparto el link en pantalla y básicamente es una web muy sencillo de usar en el que ustedes eligen por filtros primero el sector al que ustedes están interesados el producto y el país de destino y la web les arrojará los requisitos más relevantes para la exportación de su producto a ese mercado tanto requisitos de entrada como requisitos de salida ¿cuáles son las características de esta web? es una herramienta web gratuita no requiere crearse un usuario visibilidad de los smartphones información monitoreada y validada periódicamente toma como referencia fuentes oficiales de las autoridades sanitarias de cada país no tenemos fuentes no oficiales en esta web quiero decir de esa manera ustedes se pueden fiar de la información contenida en nuestra página recopila tanto exigencias internacionales como nacionales aquí pueden apreciar la cantidad de búsquedas a la que ustedes pueden aplicar hasta este año hasta el año 2021 el RAM tiene 6.630 posibles resultados de su combinación de búsquedas que son 359 partidas arancelarias para 75 países que son los países que ustedes ven en pantalla tenemos desde Alemania los países de la Unión Europea Arabia Saudita Argelia Países Bajos Triné Tobago etcétera obviamente no van a encontrar todas las partidas para todos los países porque existe un trabajo bastante ardo detrás de la actualización de esta web y tenemos que priorizar ciertas partidas y ciertos países para trabajar aún más con ellos en pantalla pueden apreciar lo que son los índices o cuál va a ser la información que ustedes van a poder encontrar en cada una de estas webs para los distintos sectores que son agricultura agroindustria pesca manufactura textil y producción pecuaria yo les mencioné el tema de la simplicidad en la búsqueda les tocaría a ustedes acompañarnos en revisar la web y poder comparar si la información que obtienen es de utilidad para sus proyectos de exportación cada búsqueda puede ser descargada en un formato pdf para su sencilla visualización y también es una plataforma responsive quiere decir que se adapta a los tamaños de tablets de celulares de laptops etcétera aquí tenemos algunas fuentes de información adicional que me gustaría compartir con ustedes y también tenemos otra web especializada que es nuestra web de plaisías nuestra web de plaisías es una web en donde básicamente nosotros tratamos de recopilar esta información dispersa desde y publicada por las autoridades sanitarios de cada país en una sola web de tal manera que ustedes no tengan que no tengan que complicarse tanto en encontrar la información ya que estaría en un solo punto esta actualización obviamente es es actualizada periódicamente sabemos que cada país tiene la libertad y están en su derecho de actualizar y estudiar de mejor forma lo que son las plaisías en los alimentos y por esa razón los LMRs varían y son actualizados continuamente por cada país entonces tenemos nuestra web nuestra web de plaisías vamos a continuar ¿cuáles son las características de esta web? básicamente las mismas es una herramienta web gratuita tiene visualización visibilidad en smartphones la información es actualizada periódicamente toma como referencias fuentes oficiales y tiene una actualización semestral dos veces al año hacemos un par de actualizaciones y también si acaso encontramos algo puntual que actualizar y se nos es notificado por nuestras oficinas en el exterior ¿no? ¿para qué información van a poder encontrar ahí para 43 productos de la agroindustria entre ellos los más importantes de nuestra canasta exportadora que es la aceituna la palta los cítricos los arándanos mangos etcétera para 26 países para la Unión Europea que conlleva una gran una significativa cantidad de países también y el Codex Alimentarius que es uno de que es un ente internacional básicamente en el que se basa muchos de los países para publicar sus LMR ¿no? tenemos la información que va a contener nuestra web regulación peruana glosario de términos los invito a revisarla y las fuentes de información porque como les comenté estamos limitados a actualizaciones periódicas siempre recomendamos buscar la fuente directa de información si bien facilitamos la busca también consignamos de dónde hemos obtenido esa información así uno puede comparar y darse cuenta de lo actualizado que está en la web y con respecto a las fuentes oficiales así se ven los smartphones y bueno también hemos elaborado circulares informativas guías de acceso de alimentos a diferentes países y en otras publicaciones ¿no? publicaciones como son infonafías de requisitos de acceso entre otras esto para alimentos porque para otros sectores también hemos se han elaborado otras otras herramientas y se están elaborando y se siguen elaborando otras herramientas para otros sectores que en paralelo vamos creciendo vamos creciendo este manejo la primera pregunta ¿cómo se puede acceder a los cursos que imparte el departamento? ¿algún tipo de requisito para participar? justamente en este momento se están elaborando fichas con los perfiles para cada uno de los programas y capacitaciones de PromPerú pero en particular nuestro nuestros cursos tienen un unos requisitos muy básicos que son por ejemplo que sea una empresa constituida que esté exportando o que tenga intención de exportar a este mercado que es Estados Unidos porque el curso va dirigido a este mercado y que la persona cumpla con un perfil relacionado a estas actividades es decir para un curso para el curso de productos frescos tiene que existir una persona que sea responsable del campo en su empresa es decir un ingeniero no necesariamente titulado digamos así pero sí un supervisor un jefe un ingeniero de campo un agrónomo etcétera pero muchos he dado que por ejemplo las empresas postulan a un colaborador que nada tiene que ver relacionado con esa función por ejemplo un contador o alguien de marketing o alguien de ventas entonces nosotros recomendamos que sea una persona con el perfil y el conocimiento y sabiendo que va a ser la persona que va a aplicar y se va a ser responsable de adaptar esta información a la realidad de esas diferentes empresas básicamente es eso que sea una empresa constituida y que la persona cumpla un perfil específico ¿cuánto dura el trámite en el FDA y su tiempo de vigencia? el trámite el trámite para registrar una instalación entiendo que está preguntando eso para registrar mi planta de transformación de alimentos depende de cada uno ciertamente si hay una buena coordinación se hace en un día ¿y por qué digo buena coordinación? porque el FDA solicita que cada instalación de alimentos tenga un representante en Estados Unidos que es el llamado agente en Estados Unidos ¿correcto? esta gente es diferente a un agente de aduanas de agente logístico agente de ventas cualquier cosa es un agente en Estados Unidos para el registro de instalación de alimentos ¿y por qué digo buena coordinación? porque nosotros consignamos la información en la web y es básicamente una declaración jurada porque el FDA no nos va a pedir evidencias de nada ¿correcto? es una declaración jurada de que voy a cumplir las regulaciones de Estados Unidos y yo termino de hacer mi registro en media hora termino de hacer mi registro y el formulario se envía al FDA luego el FDA me envió un mensaje que dice tienen 30 días a partir de hoy para que tu agente en Estados Unidos confirme que quiere ser agente entonces inmediatamente uno manda su solicitud de registro el agente le llega el correo electrónico para preguntarle si quiere ser o no agente con esto mencionar la buena coordinación si hay una buena coordinación en una hora puedes tener tu registro de instalación de alimentos ¿cuál es la vigencia de este registro? cada registro tiene una vigencia de dos años cada año par debe ser renovado tu registro y es un proceso muy sencillo es tan fácil como entrar a tu registro dar un par de clics en aceptar 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 y es muy sencillo y se hace en diciembre de año par es decir el año pasado hubo una etapa de renovación y muchas empresas pudieron renovar sus registros aquellas empresas que no renovaron sus registros LFA tienen la libertad de eliminarlos ¿qué son las normas HACCP? las normas HACCP son aquellas sobre puntos críticos de control nuevamente ¿a qué a qué me animo relacionando esto? si estamos hablando normas como el sistema es obligatorio por parte de Perú porque DIGESA lo tiene institucionalizado existe lo que es la verificación de los planes HACCP en el Perú pero si hablamos de la certificación básicamente es el confirmar por parte de una empresa tercera que tu empresa tiene el HACCP implementado como enfoque es lo mismo porque es un sistema en el que cada empresa va a determinar cuáles son los puntos críticos en los que un producto podría ser contaminado o podrías verse afectado va a depender de a quién me acerco yo para evidenciar ese cumplimiento si me acerco de manera obligatoria obviamente a DIGESA o si me acerco de manera voluntaria a un ente tercero una certificadora tercera como podría ser buroveritas SGS NSF y otras tantas certificadoras que hay para ese tipo de enfoque ya depende de cada empresa para poder elaborar mi etiqueta y cumplir con la normativa etiquetada de Estados Unidos ¿hay alguna institución que me la pueda validar o debo acudir a un privado? eso es eso es una pregunta muy importante no hay una autoridad local que pueda firmar sobre tu etiqueta y decir está ok ni siquiera por un Perú ni siquiera nosotros que tenemos nociones en etiquetado y conocemos las características que debe tener tu etiqueta podemos poner las manos sobre el fuego y afirmar que tu etiqueta cumple al 100% porque no es nuestra función primaria y no podemos dar aval de esto cada empresa sí puede acudir a nosotros pero para que nosotros demos una revisión sin dar una confirmación ¿no? podemos dar nuestros puntos de vista puntos de mejora facilitar información facilitar regulaciones pero no podemos dar la conformidad como institución y no existe en el Perú una institución del Estado que pueda hacerlo ¿no? salvo lo único que como garantía una empresa puede tener es acercarse a un privado ¿no? a una consultora privada que realice la verificación de estos requisitos y que ellos den su propio aval ¿no? y que esto esté validado por contrato bueno ya verán la manera pero aún así nada garantiza que la etiqueta esté 100% bien ¿correcto? eso sí es importante mencionar y eso ya lo ya lo determinará la misma FA en destino y con el número de exportaciones que uno vaya haciendo ya se va a dar cuenta de que la etiqueta está está correcta y no no ha tenido percances pero el estado de confirmación no existe ¿cuánto demora el proceso de certificación sanitaria para productos orgánicos y de qué manera se puede agilizar este proceso? para productos orgánicos si es una pregunta bastante particular no veo como como les comenté las certificaciones orgánicas no son obligatorias es decir un país no te puede exigir que tu producto sea orgánico para poder aceptar tu producto como no es obligatorio mi función no está ligada a estos requisitos pero si desde PROMPERÚ tenemos un departamento que te puede que puede ayudarte en esos temas que es el departamento de comercio sostenible desde ahí especialistas te pueden dar un mayor alcance sobre sobre los tiempos y los requisitos para obtener una certificación de este tipo que es la orgánica sé que en el Perú la institución que se encarga de ver esos temas es SENASA pero la misma SENASA se encarga de autorizar a los entes privados que van a finalmente hacer tu aquellos que evidencien que cumples ese tipo de certificaciones ese tipo de enfoques ¿con quién puedo acudir para el tema del registro de la planta? pueden acudir directamente a nosotros ven en pantalla lo que es mi correo electrónico si ustedes tienen una instalación tienen interés o ya van a exportar a Estados Unidos y tienen la necesidad de hacer esto me escriben por correo electrónico y la coordinación es muy breve es inmediata y lo hacemos de manera muy sencilla podemos agendar una comunicación en Google Meet es decir podemos tener una cita virtual en donde paso a paso puedo comentarles cómo se hace cómo hacemos este registro yo les pediría mejor dicho yo les daría un Excel con un checklist que yo tengo para hacer esto de manera más fluida así el día de nuestra reunión que es un día siguiente normalmente simplemente copiamos y pegamos esta información obtenida de ustedes a este portal LFDA y realmente lo hacemos bastante rápido así que acudan a nosotros si no soy yo tengo colegas en mi departamento que también están capacitados para apoyarlos en estos temas pero normalmente es mi persona quien se encarga de apoyar a las empresas en estas gestiones entonces siéntense con la confianza dos preguntas relacionadas al tema del requisito para exportar yogur natural y la última si es que rotulado del código de barras es parte del rotulado del código de barras sí el tema del rotulado el tema del código de barras es también es obligatorio en estos unidos se me escapó de la presentación si tienen la duda particular me pueden escribir pero sí sí he encontrado que existen webs especializadas y autorizadas por LFA para poder generar ese código que debe ir consignado en etiqueta y en cuanto al yogur natural si bien si yo tengo entendido no podemos exportar productos de origen bovino a Estados Unidos ¿no? entonces el yogur que viene de la leche de vaca obviamente no no podría ser exportado salvo que hay estrategias ¿no? por ejemplo de que hay empresas por ejemplo de que exportan productos con leche a Estados Unidos pero esta leche es importada de Estados Unidos transformada aquí y el producto se exporta a Estados Unidos pero sería leche de origen de Estados Unidos finalmente pero nuestros nuestros productos lácteos no pueden ser exportados ok muchas gracias Javier por la presentación del día de hoy muchas gracias a todos que tengan un buen un buen día hasta luego buenas tardes gracias